Pero bueno, Facundo, te invitamos, bueno, está el equipo, el resto del equipo está del otro lado, que ya se van a ir sumando a este programa, pero te invitamos un poco porque, bueno, la semana pasada estuvimos hablando del ascenso del San Pauli, y nosotros lo seguimos, muchos de nosotros tenemos camiseta del San Pauli, hay como una cosita que nos gusta del club, y bueno, descubrimos que estaban ustedes, y dijimos, Bueno, primero, lo primero que se me ocurre es, a ver, todos tenemos alguna simpatía con algún club del exterior, pero creo que lo de ustedes es un escalón un poco más, como sos hinchada de un club de afuera, como a la par de uno de acá, digamos, ¿no? Yo particularmente, mi caso particular es, un poco tiene que ver con una postura política, una postura de una ideología, o sea, yo decido, o entiendo una postura de vida, o una postura ante la vida, y nada, cuando encontré el San Pauli encontré algo que estaba en el fútbol, y además aceptaba lo que yo pensaba, o en todo caso, lo avalaba, vamos a ponerlo así, en mi caso particular, no podría hablar por todos los chicos, pero, bueno, estás acá y nos das tu punto de vista, la mayoría piensa así, y cree que muchas cosas se pueden hacer, el acercamiento viene más desde un lado no futbolístico, sino social, y no, si es un equipo que no tiene un título, no hay manera, porque si es un equipo que no tiene un título, y de Alemania, o sea, estaba en Bundesliga 2, Claro, hay una cuestión social del San Pauli que no encontramos en un club de acá, por lo menos, ¿no? Me han pedido varias veces si yo podía comparar con algún club de acá, yo creo que no hay, muchos te hablan de Argentino Junior por el anarquismo cuando arranca Argentino Junior, pero se muere ahí, o sea, yo creo que se muere ahí, en general te hablan de la popularidad, del club de pueblo, y qué sé yo, y te van a hablar de Boca, probablemente, o muchos te van a hablar de Boca, pero... No, hoy por hoy, Boca no, o sea, sí, más allá de la cantidad de gente que puede llevar, no tiene nada que ver con la postura de un club completamente armado para, y pensado para los hinchas, está armando de un club poderoso, con un negocio atrás, con marketing atrás, un montón de cosas atrás. Es distinto, creo yo, o sea, alguno te va a decir, no, bueno, el pueblo, Boca, no sé, River, o sea, lo que quieras vos, lo mismo, los clubes grandes probablemente. Claro, había un activismo que estaba más allá de... Sí, 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 tiene que ver con eso, como es los clubes de barrio cuando eras pibito y ibas a jugar a la pelota, y además de ir a jugar a la pelota, comías ahí, y además se armaba, no sé, algo para juntaritas, porque a alguno se le prendió fuego la casa y habría que hacer algo, el San Pablo tiene esas cosas, es un poco eso. Se involucra, se involucra en todo lo social. Sí, 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 en general está siempre metido en eso, o sea, se habla de eso, se habla de temas, esta cosa de que el fútbol y la política no se mezclan, ahí no, no, es una... Es imposible. Es una pelotudeza, el que te dice que no se mezcla, te está diciendo una bolsa, te está mintiendo, básicamente, o sea, acá está, o sea, estás hablando de un club que en el estatuto dice que es antifascista. Claro. Ya está. Increíble. De movida. Me parece irreal que suceda eso. Es una locura, o sea, vos... No, aparte si lo querés implementar acá, ¿no? Me imagino cualquier club de primera, sin ir más lejos, que diga, che, vamos a poner esto en el estatuto, se arma un pilombo... Sí, son fenómenos diferentes. O te pasa lo que le pasó al San Pauli, que la gente que cree que eso es verdad o que eso se puede hacer, se involucra. Claro, claro. Pero no pasa porque, bueno, nada, hay distintos intereses, otras cosas en juego, ¿no? El San Pauli siempre fue así, siempre mantuvo... No, no. Bueno, tiene 100 años de historia y esto cambió en los 80 recién. O sea, en los 80 cuando cambia es cuando, bueno, cae el muro de Berlín, bueno, una época bastante movida. Claro. Había un movimiento cupa muy, muy grande, muy, muy grosso en Alemania y en Hamburgo particularmente. Hamburgo es el tercer puerto más grande de Europa y hay mucha gente metida ahí. ¿Por qué? Porque hay una zona roja gigantesca, sobre todo en esa época. En los 80, los ultras o la gente de derecha estaba por todos lados y en la cancha abundaba. Y había un grupo que estaba por fuera de eso, que eran los Ocupas, mucha gente homosexual, mucha gente de los colectivos LGTB. Bueno, nada, que se fue metiendo, el comunismo obviamente, en el medio porque, bueno, estaba la Unión Soviética y demás, bueno, todo eso. Y se meten en Sao Pauli y de Sao Pauli no llevaba ni 3.000 personas a la cancha probablemente. Y era un equipo de segunda, tercera, cabeza, tercera, garrón. No era la Bundesliga que hoy conocés, es otro fútbol, estabas hablando de otra cosa. Y se empezó a meter en el club, se empezó a meter en el club y cuando quisiste acordar estaban más que metidos, estaban dirigiéndolo. Claro. Y empezaron a cambiarlo y de los 80 para esta parte el club dio un vuelco absoluto hacia la cultura del hincha, básicamente. Claro, y se hizo internacional porque al final tenés hinchas en todos lados y eso digo, están ustedes que estás a tanto kilómetro y decís, bueno. Hay más de 500 peñas, o sea, lo que hacemos nosotros, desperdigados por el mundo, hay más de 500. Es una banda para un club de ascenso. ¿Cómo lo conociste? Yo soy periodista y un día hablando con el que hoy arrancó Piratas del Sur, googleé una vuelta, me encontré con eso, con estas cositas. Y empecé a hablar con él y le hice una entrevista y cuando quise acordar estaba enamorado. Metidísimo. Hablé tres horas con Hernán, un saludo a Hernán, y me quedé fascinado, pero fascinado. Niveles tipo, ¿viste cuando te enamorás? ¿Viste esas cosas que te pasan cuando ves una piba que te vuelve loco? No, mirá, no puede ser que esto pase. Necesito que esto pase en mi barrio, no me va a pasar, capo. ¿Te acordás alguna acción puntual como para el que no sabe que diga, bueno, sé? ¿Alguna referencia de cosas que haya hecho el club o la hinchada del club? O alguna reciente, algo como para tener una idea al que no... Mi postura política es muy, vamos a ponerlo así, no está enmarcada, pero para dar un ejemplo, es muy comunista. Yo soy muy... leo muchas cosas del Che, me copa mucha... Bueno, hay banderas del Che por todo el estadio, ¿no? Lo primero que ves es cuando ves una foto de la hinchada, es el Che Guevara. O sea, los ultras, la parte más, no sé cómo decirlo, más metida en el club, que son más los más violentos, ponéle, si querés, vamos a ponerlo así, no. La barra allá tiene una bandera de Che Guevara, dice ultra San Pauli. Y es una barra, me animo a decir que es una barra que es hincha del club, no como... Sí, 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 no hay mercenario... Claro, claro. No hay doble casaca. Claro, no hay doble casaca. No hay doble casaca, no hay doble casaca. Y ahí es cuando decís, che, ¿por qué hay un Che Guevara acá? Claro. ¿Qué onda? Es muy loco. Porque yo cuando iba a ver a Temploi, no hay un Che Guevara. Claro. No, es que no sé cuándo fue la última vez que apareció una bandera del Che Guevara en algún club de Argentina. Y Maipú de Mendoza tiene una barra que tiene al Che. Ahí va. Y algunas hinchadas así por separado llevaban su Che Guevara. Pero no hay algún trapo que diga la regla. Claro, sí, por ese lado. Central, capaz que porque el Che era de central, supuestamente. Claro, claro. Pero no hay una afinidad política. No como postura, no como postura política. No, ni en pedo, ni en parecido. Entonces creo que ahí fue la primera vez y bueno, me fui metiendo y llegaba al punto que ya fui dos veces a Hamburgo. Ah, ya te fuiste para allá. Sí, sí, sí. Qué bien. Es más, yo fui a ver un partido, me acuerdo que ganamos, no me acuerdo ni contra quién fue, pero me acuerdo que mirar todo alrededor era como una locura. Para, ¿fuiste en calidad de peña del club o te mandaste solo? No, 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 ya era parte de Piratas del Sur ahí, ya nos habíamos metido. Llevé a mi hijo, tenía dos años. Llevé un periodito de dos años a ver un equipo de segunda de Alemania. Linda movida, linda movida. ¿Y cuánto hace que existe Piratas? Piratas está desde los 2000 más o menos, aproximadamente, si querés. Bastante. Sí, es una bocha, una bocha de tiempo. Pero no, era otro Piratas, era... Bueno, sí, va rotando la gente. Sí, pero porque cambia todo también, ha cambiado, tipo, la forma de llegar, la forma de encontrarlo, cómo encontrás Piratas. Hoy todo el mundo es más fácil, o sea, así como ustedes nos encontraron, es más fácil encontrarlo. Claro, por ahí antes era un boca a boca o en una movida, un conocido, un conocido. Hay unos locos que no sabés decir un equipo de segunda que dicen que son re zurdos, y a ver, a mí me copa el zurdaje. Esas cosas pintan, y bueno, hoy es de otra manera, quizás. Claro. Pero bueno, nace en los 2000, más o menos, con un hincha de Platense. Ahí va, bueno, yo le decía a Alain, yo sabía que había alguno de Platense, algo había... Hay varios, no solo hay varios. Y el pibe buscaba unas camisetas, o él buscaba camisetas que sean marrones en el mundo, no hay muchas. Accidentalmente hincha el San Pauli, porque entró por, claro, eso, entras por un lado y decís, te encontrás en la sorpresa del club. ¿Qué onda con estos? Y ahí lo mismo, ¿no? Bueno, buscó, encontró el San Pauli, y cuando se encuentra con el San Pauli, se encuentra con esto, lo mismo que me pasó a mí, o similar. Y cuando quisiste acordar, estaba lo mismo, estaba enamorado, y le pintó, y con otro grupo de gente, empezó con lo que hoy es Piratas del Sur, que ya somos una gocha. Pero bueno, nada, nosotros somos, digo, hay hincha de Platense, yo soy de Temperley, hay hincha de La Ferrere, hay hincha de River, hay hincha de Boca, o sea, el grupo, en el núcleo de Piratas del Sur, tiene variedad de gente dispersa. Porque además, lo que te digo, yo me crié en el Sur, pero el pibe de La Ferrere, se crió en La Ferrere, y congeniamos, ¿viste? Claro, claro. Sí, básicamente lo que te une es la ideología al club, porque no es que viviste el barrio allá, ni la ciudad, ni nada, por eso tantas camisetas diferentes que les gusta el mismo club. Y sí, sí, la mayoría te diría que sí, porque un poco es, alguno de los pibes fue, otro no, pero el que fue, tipo, el barrio te huele a la cabeza, es una cosa completamente por fuera de lo que vos palpás como el fútbol normal, por decirlo de alguna manera, para interpretarlo de alguna manera. Mira, el que fue, el barrio, encima es Alemania. Claro, ya es raro todo para nosotros. Vos hablás de Alemania, hablás de gente correcta, de gente que respeta las leyes, que, bueno, o el pensamiento, tu primer pensamiento es gente correcta, ¿no? Bueno, ya es como que, no, o sea, la gente, no es que es incorrecta, pero es distinta. O sea, había, no sé, una piba trans, y nadie se quejaba, porque había una piba trans, o la miraban de arriba abajo. O vos, yo, si querés, iba vestido todo dorado y nadie me iba a decir un carajo, porque no les importaba, porque ellos conviven con eso. Y lo entienden de esa manera, ¿me entendés? Tipo, no, intentan no hablar de los cuerpos, nada, es un tanto difícil para nosotros, yo, sobre todo, para mí, o sea, yo me quería, como vos, zona sur, tipo, bullying a full, yo era, hacía bullying, y a mí me cuesta dejar de decir algunas cosas, o dejar de pensarlas también, porque es lógico. Pero bueno, de última, el primer acercamiento es, che, me parece que en esto no está tan bien. Bueno, listo, vamos por ahí, arranquemos por ahí, después veo, sí, no voy a cambiar el mundo, o por lo menos de mi parte, quizás no quiero cambiar completamente el mundo, pero de última lo pienso, me fijo, intento, o se lo digo a mi hijo, ¿no? Claro, cuestioná, cuestioná, claro. Me entendés, me cuestiono, no hablo a balo, no lo defiendo, claro, y bueno, nada, muchos de los pibes tienen que ver con eso, porque si vos, es una cuestión política, social, de bajada de línea, de meterse, de intentar modificar algunas cosas, o sea, bueno, no sé, los pibes que vienen a Ferreres, están metidos en la Ferreres e intentan hacer movidas sociales, para intentar ayudar a la gente, y eso no te lo va a dar para nadie, o sea, lo hacés porque tenés ganas. Claro, claro, tal cual, tal cual. El clásico rival de San Pauli es el Hamburgo. El derby es el Hamburgo. El Hamburgo. El derby es el Hamburgo, es el otro equipo, hay otro equipo más, pero el otro equipo de la ciudad, el grande, el posta grande, es el Hamburgo, porque ganó una Champions, tiene varios, no sé si tiene varios títulos de Alemania. ¿Y ahí choca ideológicamente el Hamburgo con el San Pauli? No, pero ahí se genera otra rivalidad, porque hay dos equipos más, con los que sí choca ideológicamente, pero no están en Hamburgo, que son el Dinamo Dresden y el... Bueno, se me fue, perdón, el... Ah, se me fue la cabeza. Son todos de derecha igual, digamos, claro. Eh, se me fue la cabeza. Bueno, tiene un barquito, es muy lindo el escudo. Tiene un barquito. Tiene un barquito en el escudo, no me sale el nombre, perdón. No existís, no existís barquito. Se me fue, se me fue. ¿Puede ser el Shalke? No. No, el Shalke no. El Shalke no, no tiene. Es de derecha, pero... Juan tiene un problema personal con el Shalke, pero... Y lo quiere ensuciar. Se fue al descenso. No, no, no lo quiero ensuciar, fueron nazis, este... Perdón. Pequeño dato. Gracias. Dato. Dejame que lo googleé, porque se fue al descenso esta... Encima, piénsenlo así, ¿no? San Pablo le asciende, sale campeón. Sí. El Hamburgo podría haber ascendido. El Hamburgo, además, acuérdense lo mismo, ¿no? Sí, sí. El Hamburgo tenía un reloj que decía que no había descendido nunca. Claro. Desde que descendió nunca volvió a subir. Los grandes no descienden, tiro. Claro. Nunca volvió. Bufa, bufa. Estaba peleando el torneo. Sí. Tendría que haber entrado tercero, que hoy se definió la promoción, y podría haber jugado la promoción. No la llega ni a jugar. La pechea. La pechea. Y queda cuarto. El Fortuna Dusserhoff va a jugar la promoción. Hoy la perdió. Bien. Contra el Bocum. O sea, fue un año redondo, realmente. Claro. Y el barquito descendió. El barquito descendió. Y el barquito descendió. El barquito descendió. Escuchame, yo la verdad que no seguí la campaña este año del San Pauli, pero ¿fue una sorpresa el ascenso o no? Estaba, estaba... A ver, hace tres o cuatro temporadas que el San Pauli venía peleando el torneo. Venía peleando el torneo de una forma hasta, te diría, muy, muy buena. Muy, muy buena. La campaña anterior fue, empezó en zona de descenso mal y metió nueve triunfos al hilo, sin parar. Esos nueve triunfos al hilo como que lo catapultaron y lo metieron en los primeros puestos y lo dejaron peleando el torneo hasta último momento. Los últimos tres partidos fueron un asco, un asco, malos, 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 y los pierde, o no recuerdo exacto todo, pero bueno, nada, no llega a ascender. La verdad que esta campaña se te van dos o tres jugadores que eran un falso nueve y un lateral por izquierda, que a mí me gustaba mucho, y decís, no, van a pelear de vuelta al torneo, porque además, lo mismo, la misma situación, no traen refuerzos, o sea, traen jugadores de tercera. O jugadores libres de la liga. Y con eso arreglate. Y la, no, un libre de la liga austrea, de Austria, y yo decís, ¿y esto? Claro, y encima vos no lo ves, ¿no? No sé que es el mismo problema en Europa que acá. No, hay una diferencia drástica completamente, es que ellos hacen un sistema de escoteo donde los chavones miran, se fijan, buscan. O sea, en los papeles es, mirá, si te traje este cuatro que juega en Austria es porque es bueno, sería algo así. Mirá que he visto burros igual, no, no, no. No, bueno, puede fallar, puede fallar, pero la teoría es esa. Falla, poné que la teoría es esa. Pero en general, hacen eso, pero eso viene pasando igualmente estas últimas temporadas. Antes no era tan marcado, antes los torneos eran bastante malos en general, o eran torneos de mitad de tabla, o torneos peleando el descenso, que además, pelear el descenso es irte a la tercera división de Alemania, que no salís más. Como la C de acá, no salís más. No salís más. Es un problema entrar en el descenso. Hay un quemero que quiere hablar. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Esto me siento como a la conferencia Adorni, ¿viste? No le digas Adorni. No me compares con Adorni, es lo único que te pido. Si en las inferiores hay un cuatro de la rompe, pero es medio derecha. ¿Ficha o no ficha? ¿Sabés qué? Es extraño. Buena pregunta. Es extraño, pero obviamente no todos los jugadores van a coincidir con lo que vos estás planteando. Está clarísimo. Pero las figuras, los últimos torneos, son una cosa que te enamorás. Sí. El capitán del equipo es un... Son todos Billy Bonit, son todos... Mira Breckman. No, 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 es una cosa increíble. El capitán del equipo es un chabón que juega contra Argentina, un australiano, Jack Irving. Ah, sí. Un chabón de pelo largo. Sí, sí. Un chabón que se pinta las uñas. Es un hifter el chabón. Mirá. Un cocodrilo dandy. No, no, pero te enamorás, ¿eh? Te enamorás, te enamorás mal. ¿Están para llevar a Juan Cruz Comar, ponele, o es muy peroncho y le falta de izquierda? Yo lo metería igual, ¿eh? Un centralcito no me viene igual. Comar iría, Iván. Claro, Comar iría. Además, Comar es el Che Guevara acá, en la liga argentina. Sí, o sea, pensá que Millet y Presidente, ¿eh? La mayoría de los futbolistas lo votaron. El que un abuelo quiere... Denuncia, que hace Juan hincha de Argentino Junior, justo que... Sí, dicho sea, de paso, me dolió un poco ver que haya tanto hincha de Platense en la movida, ¿eh? No les voy a mentir. Igual, ruso. Es así. Hacé tu propia agrupación. Pero hablamos de Argentino Junior y hablé bien, además. Sí, sí, sí. Pero eso está sensible. Es un tipo sensible. Vengo de perder 3 a 0 contra Racing. Pero le ganaste a River, Juan. No me importa. Y qué golazo. Entonces, podrías volver a los inicios de Argentino Junior, si querés. Bien. Te desafió, ¿eh? El anarquismo. Me gustó, pero antes tengo que preguntar por la movida. ¿Se juntan a ver los partidos? ¿En dónde? Bueno, si estás por la paternal, te quedas cerca, en todo caso. Ahí vamos. Nos juntamos, nos solemos juntar en... La verdad que en un lugar que nos abrió las puertas muy, muy bien, que se llama Doctor Birra. Buen nombre. Además, hermoso nombre. Muy buena birra, obviamente, está claro. Se llama Doctor Birra. Si le pifiábamos a la birra, estábamos mal. Que queda a dos o tres cuadras la cancha de Ferro. Es un lugar muy lindo. ¿Es de una esquina en Rivadavia? No, Avellaneda. Ah, Avellaneda. Y Nicolás Repeto. Ahí va, ok. Avellaneda y Nicolás Repeto. Y es un lugar muy bonito que la verdad que ellos ofrecieron el lugar de buena manera. Porque les copó la movida. Claro. Se juntan ahí a ver los partidos. Bien. Todos los partidos. No. No. Hay diferencia horaria que se complica. Claro, claro. Sí, sí, claro. Bueno, pero arrancás, los horarios son de cuatro de la tarde para abajo, así que no. Ahora sí, en primera sí. Así que... Ahora en primera te quedan. Ahora desayunar birra. Claro, eso te iba a decir. Arrancá lindo. Un topeito. Como en Alemania. No. Como en Lomas. Te vas por Avellaneda, ¿no? Arrancá. Y arrancá. Escucha, me soplaban ahí del control. Hubo una movida que llevaron a alguien a Alemania. ¿Querés contar eso? Sí, a Jairo. Jairo es el pibe que todos queremos de pirata del sur. Bien. Jairo vivió en Alemania, vivió en Hamburgo mucho tiempo. Y tiene amigos alemanes. Vos cuando vas a la cancha, te dan un vaso. Un vaso grande de birra. Sí. Como de medio litro. Y te cobran un euro o dos, creo que es, por el alquiler, ponelo. Vamos a ponerlo así. Sí, como un eco-vaso. Claro, cuando lo devolvés, te vuelven los dos euros. Bueno, el grupo de gente que él conoce, los amigos de él, que están allá, amigos míos, amigos de los chicos en general, pusieron un cartel afuera de la cancha diciendo una coleta para Jairo. Jairo vive en Argentina y quiere venir a ver al San Paolo. Y la gente le daba los vasos. O sea, en vez de devolver los vasos y que le den los euros, la gente le daba los dos vasos a los loquitos. Sí. Juntaron, no te quiero mentir porque no sé exactamente el monto. Bueno, el número que... Poner la mitad del monto, cuánto sale un viaje hasta allá, mil euros. Poner que la mitad de esa guita con eso. Y la otra mitad la pusieron entre todos los pibes. Creíble. Y el pibe se fue hasta allá. No me imagino el pibe cuando le dijeron, loco, te vas a salir. No quería ir. Al principio no quería ir. Porque además, bueno, nada, en la Argentina en la que vivimos, tipo, el pibe se queda sin laburo, consigue un laburo y estaba en el nuevo laburo. Y en medio le dice, ¿cómo le explico que me tengo que ir a Alemania a ver? Bueno, pero el faratismo es más grande. No, bueno, renunció y se fue a la chota. Sí, lo aplausos. Esto es lo que hubiésemos hecho todos. Pero es así, boludo. Sí, sí, sí. 40 de fiebre y me voy para allá. Y estás allá tomando una birra. Obviamente nosotros lo empujamos un poco porque... Sí, aparte es una removida. Es una locura. Hiciste una movida. ¿Jairo está allá todavía? Sí, sí, sí. Jairo no volvió. No volvió. Ni va a volver en la proximidad, poné. Bien. Se va a quedar para ver el primer partido en primera. Sí, sí, sí. Era pasaje de ida nada más le pagaron. Hizo bien. Yo hubiese hecho lo mismo. Obvio. Además, pensá que es lo mismo, ¿no? O sea, que te pasa con tu club. Vos no lo tenés... O por lo menos con lo mío. Las pocas alegrías que tenés, las querés ver. Las querés estar ahí. Y le debe pasar también a, qué sé yo, o sea, sos hinchas de un equipo acá de Buenos Aires y que vivís en, no sé, Tucumán y cuando tenés la oportunidad de venir lo debés ser como... Te pagás el viajecito, lo seguís a tu club. Eso es lo que podés. Podés sí, lo hacés. Sí. Podés sí, lo hacés. Pero bueno, qué sé yo. Él, la locurita de él es... La verdad que hay videos de él dando la vuelta olímpica... No, excelente. Parar de rodillas, la digo. Claro. Pero a ese nivel. O sea, algunos te van a decir, tío, es un boludo que se junta en el equipo en el segundo. Y otros te van a decir, el pibe posta es hincha en serio. Es hincha en serio. Es hincha en serio el pibe. Y que no tiene el poder adquisitivo por ahí. Total. Se disfruta el doble. Total. Y te invitan tus amigos. Claro. Se disfruta el triple. Se disfruta el triple. Total. Eso es lo lindo de utilizar el capitalismo para esas cosas. Para lo único. Es parte. Resignificarlo. Resignificarlo. Y no sé si vieron, pero cuando termina el partido donde ascendemos... Sí, la invasión de gancha bestial. Los videos son... Sí, lo vimos la semana pasada. Y de repente hay 10 monos tirándose y eran tipo la horda de los orcos. Adorni Feliz. Sí, los orcos de... Sí. Estiéndose en la cancha. Una locura. Claro, claro. Una locura. Absoluta. Pero bueno, hacía 13 años que no... No, obvio. No tenía una alegría en serio porque después pasaban cosas. Sí, tenés partidos. Han ganado clásicos. Claro. Tenés eventos que te dan... Pero bueno, festejar esto debe ser... Bueno, y ahora se viene el partido en primera. ¿Cuándo arranca? ¿Sabemos cuándo arranca la...? No me acuerdo la fecha. Pero... ¿Qué es? Agosto arranca. Sí, claro. Como todos los torneos en Europa en general. Después de las copas y todo eso. Pero ya, o sea, al tener nosotros los horarios más o mejor, porque la bunda del Lígado era una porquería, la verdad, porque tiene horarios poner... Todos los partidos de segunda división se juegan a la una y media de la tarde o a la una. Entonces, había un partido solo a las ocho y media de la noche que nos coincidía justo nosotros con las tres y media de la tarde. Claro. Entonces, era el único partido que tenía que juntar. Además, tenías que esperar a ver si te ponían en el fixture a esa hora y justo meter... ¿quién los transmite o encuentran ahora el link para todo? Hoy hay link para todo y en los últimos tiempos peleando el... Claro, peleando el campeonato era más fácil. Te pasaba de Star Plus lo pasaba. Pero antes, ¿cómo hacían? ¿Para verlo o tenías que...? Top Pirata. ¿Encontrabas algún link en Alemania que pasaba en el...? Ruso. Ah, Ruso, claro. Mucho ruso, mucha pornografía, va a aparecer de repente... De repente estás en Dr. Virra y... Sí, bueno, qué sé yo. Se habrá pasado. Son las ocho y media de la mañana, acordás. Arrancamos temprano. Arrancás muy temprano, muy temprano. Son las ocho y media de la mañana y te estás buscando links. O sea, nosotros siempre dejamos en la descripción de la... Ah, sí, dejan los links donde podés encontrar el parque. Mete el gol en São Paulo y se atraganta el reglato. Se atraganta el reglato. Es muy... Es muy raro, además. Claro. Bueno, de otra mística, de otra mística. Qué sé yo, también es... Una rara de eso. Estás a las ocho y media de la mañana cagado de frío a veces mirando un partido de una... Toma tu rirme. Claro, viste. Está con el mate así. Te debe pasar como... Bueno, mañana nosotros tenemos que ir a Lanús como visitante y vamos... Te vas a cagar de frío. Es que vamos a estar diciendo qué estamos haciendo acá y te debe pasar que hago a las ocho de la mañana viendo un... Bueno, es la misma sensación. Es la misma sensación. Es como cuando viajabas a Tucumán a Jujuy a ver tu equipo de decir que estamos haciendo acá es lo mismo nada más que en tu casa. Disculpe. Es como cuando fue Argentina a Arabia Saudita a 7 de la mañana. A 6 de la mañana ¿qué hace? Tomás birra, una cindor... Fue la gran pregunta de muchas personas en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos birra? ¿Qué hacemos? Bueno, sí es cierto. Es verdad. Al final, cualquier cosa te la terminaste metiendo en el culo después del... Bueno, no cabe destacar. Yo estaba en una camisa así con un perrito tranquilo. Loma. Bueno, tremendo. Bueno, San Paoli, ¿no? Uno de los pocos equipos satisfacitos. cuando jueguen nos sumaremos. Nos tendremos que sumar cuando vuelva la Bumat Liga. Podemos hacer una cobertura si hay acuerdo de los compañeros y las compañeras de Piratas del Sur. Hacemos una cobertura de cómo es ese fenómeno. Sí. Cómo es el doctor birra. Yo estoy para... Vamos con una cámara y terminamos. Miren que viene gente. Si hay birra, vamos. ¿Se copa? ¿Se copa? Sí, sí, sí. Se pone. Porque además nosotros no solamente intentamos hacer... Bueno, venía a ver el partido. Hacemos movida. Claro. Hubo momentos que hacíamos muestra de fotos, venta de libros. Ah, está. O sea, intentamos hacer algo más. Hay toda una iniciativa en torno a eso. Salvo que te enganche muy sobre el fleje que si bueno no le puedo avisar o le avisás a alguien medio raro. Pero bueno, nosotros hemos tenido uno de los chicos tatuador, gente tatuando hace cosas en San Pauli en el medio de un partido. Es fantástico. Cuando hay que hacer eso en Racing. Flash tattoo. Flash tattoo en el cilindro. ¿Y de minitas? ¿Cómo viene? No, no, no. No, no, no. No, no, ok. Ah, igual. Por si querías datos. Ahí, igual es. Ya lo tenés ahí. Ya lo tenés yendo. Ya lo tenés yendo. Ya está, ya está. Ya lo convencimos. Pero hay que sumar gente. Obviamente. Bueno, linda movida. Linda movida San Pauli. Linda movida de Pirata del Sur. Bueno, no sé, estamos por acá. Con puntualidad. No sé si tienen alguna consultita más y si no, seguimos avanzando en el programa. Si querés te podés quedar. Te podés tomar una birra más. No hay ningún problema. No hay ningún problema. El programa va a seguir y vamos con un cortecito.